Música ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar del romanticismo como movimiento literario que no tiene nada que ver o muy poco que ver con el concepto de romanticismo que se suele manejar habitualmente. Invito a los interesados a que se suscriban al canal y activen los avisos de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo. De manera que comenzamos. El romanticismo es un movimiento artístico y literario que se inicia a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, se extiende por toda Europa y finaliza hacia mediados del siglo XIX. Algunos rasgos del romanticismo aparecen ya anunciados en el movimiento conocido como Sturmdrang, que significa en alemán tempestad o tormenta y empuje. Y que fue una corriente literaria que se crea en Alemania entre 1770 y 1784. Nos estamos refiriendo al movimiento del Sturmdrang. Esta corriente es en realidad el preludio del romanticismo, es decir, es el primer paso del romanticismo. El Sturmdrang supone una reacción contra la ilustración, que es el movimiento o la época inmediatamente anterior, y la concepción racionalista del mundo que defendían los ilustrados. Es decir, para el Sturmdrang, los sentimientos y la sensibilidad son esenciales desde el punto de vista artístico y literario. El artista o el escritor que pertenece a esta corriente crea o escribe a partir de un impulso misterioso que debemos identificar con la inspiración o la intuición. Para los autores del Sturmdrang no existen las reglas ni los modelos en los que fijarse. Recordemos en este sentido que en la ilustración, los escritores y los artistas en general debían crear con respecto a unas reglas fijas impuestas por la crítica literaria del momento. Por otra parte, el Sturmdrang defiende los valores naturales, es decir, contraponen lo espontáneo, lo natural, a lo artificioso y a las convenciones sociales. El autor que mejor representa el espíritu artístico del Sturmdrang es Goethe, 1749-1832. Este escritor es históricamente el principal autor de la literatura alemana, no solamente del Sturmdrang, y es equiparable en este sentido a Shakespeare para la literatura inglesa o a Cervantes para la literatura española. Goethe escribió, entre otras muchas obras, una novela en forma de diario que se titula Las penas del joven Werther, que es el mejor ejemplo de este movimiento literario o corriente literaria al que nos estamos refiriendo, el Sturmdrang. En realidad, el Romanticismo fue un movimiento literario cuya influencia llega hasta hoy mismo. Podríamos decir que, sin el Romanticismo, no existiría la literatura contemporánea, es decir, la del siglo XX, ni tampoco la actual, la del siglo XXI. Es, por tanto, un movimiento mucho más amplio. Es una forma de concebir la realidad y el mundo. ¿Cuáles son las características o los rasgos principales del Romanticismo? Vamos a indicar y a explicar brevemente los más importantes. En primer lugar, el subjetivismo y la exaltación del yo. ¿Qué significa esto? Significa que empieza a explorarse por primera vez en la literatura y en la cultura occidental en general el interior del ser humano, la conciencia del ser humano. El artista romántico investiga en el yo, en el interior del ser, y lo contempla todo desde una perspectiva completamente subjetiva y personal. Precisamente debido a esto, la poesía se transforma en uno de los géneros más cultivados por los autores de este periodo, pero también la novela epistolar, es decir, en forma de carta. La novela epistolar, obviamente escrita en primera persona, permite reflejar el yo o la conciencia más íntima de los personajes. En segundo lugar, y por otra parte, los románticos tienen una percepción pesimista de la existencia humana. El escritor romántico opone su idealismo, un idealismo en todos los aspectos, el amoroso, el político, el social, opone este idealismo a la realidad en la que vive. Es una realidad que es considerada completamente insatisfactoria. Esta oposición entre su idealismo y la realidad social provoca en los románticos un sentimiento de profundo desengaño. En tercer lugar y finalmente, los escritores románticos se oponen a lo racional. Este racionalismo procede de la ilustración. Para los románticos, la razón ya no es el origen del conocimiento o la actividad creadora, sino que ese conocimiento y esa actividad creadora proceden de los planos más irracionales del ser humano. Es decir, los sentimientos, los sueños, las fantasías, incluso la locura o la intuición. Es decir, de todo aquello que no se puede explicar de forma racional y objetiva. Y hasta aquí por ahora, invito a los interesados a que se suscriban al canal y activen los avisos de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!